Tengo información nacional aquí en Noticia 191, el Instituto Nacional Electoral podría o estaría sancionando a quienes den a conocer ganadores del proceso electoral sin aval de este instituto, tan solo en lo que va de las campañas nos pasan el reporte, se han contabilizado alrededor de 45 encuestas originales. Más detalles a continuación. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se dio a conocer que durante los ya 10 meses de organización de las elecciones federales se han detectado 45 encuestas originales. El secretario del INE, Edmundo Jacobo Molina, destacó que se califica como original a todos aquellos procesos que se identifican por tener una metodología adecuada. También dieron a conocer que de acuerdo al monitoreo realizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, a la fecha han transcurrido un promedio de 7,883 horas, 30 minutos y 50 segundos de transmisiones relacionadas a las campañas electorales, lo que equivale a hablar de los políticos durante 328 días y medio. ¿Por qué estamos donde tú estás? Informa para Noticias 191, Andrea Morales. Ya lo vio usted. Estaremos atentos, por supuesto, de las campañas que serán de este domingo en 8, el próximo 1 de julio. El equipo de Noticias 191 le dará cobertura en todo momento, durante todo el domingo y lo que esté después, luego de estas elecciones, al pendiente y le estaremos informando. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.